Tengo aquí la placa donde vamos a colocar el cochinillo. Aquí en el fondo vamos a poner agua, agua del grifo. Le metemos así, salecita, ahí, le ponemos sal por aquí, así. Bueno, de entrada una horita. Bueno, ya ha pasado una hora, estoy fundiendo la manteca de cerdo, veis que tenía aquí, es grasa, esta es la manera, veis, con una brochita. Cogemos el cochinillo, bien pringado con la manteca de cerdo y adentro otra vez. Quieto, quieto, ahí y ahí. Ahora ya a 180 grados. Dentro de 15-20 minutos le doy otro barniz con manteca de cerdo y luego a la media hora otra vez otro barniz con manteca de cerdo. Uy, qué pinta tiene, ¿eh? Qué pinta. Lo vamos a servir enterito. Sí. Le quitamos las protecciones. Así hemos conservado las orejitas sin que se quemen. Las dos orejitas. Quieto. Quieto, que el papel de plata no le gusta a nadie. De eso sí que estoy seguro. Ahí. A ver. Se ha quedado aquí un poquito pegadito. Bueno, no pasa nada. Sabremos separar. Y el rabito. Ha mermado mucho, ¿eh? Me ha mermado. Luego el juguito que queda ahí fuera, en el fondo, se puede poner en una sartén, darle un hervor, para servir en el último momento, ¿eh? No va ya. Se me ha quedado aquí el papel de plata. Cuidado. Bueno, luego al que le toquen el plato un poquitín que aparte, ¿eh? A ver. Quieto. Vamos allá. En Navarra, gorrín le llaman. Gorrín. Opa. Al principio daba pena, pero ahora ya la cosa cambia, ¿eh? La cosa cambia, ¿eh? Mirad qué aspecto sensacional. Somos lo que comemos, la vida es así, de lo que disponemos hay que saber elegir, ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y eso mismo te digo yo con esta canción.